de Montiel, Delgado que mueve para Sabio Lavera, Sabio Lavera, figurita repetida, talán, talán para Luisito Velázquez, Bisalva, 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 que corta Bisalva, sale Bisalva Alexi buscando el flotazo, a quien, a quien, a Naciquitit, pero corta Ávila, la manta la mete a la cancha, la recupera, la recupera con falta que le cometen y vamos a ver, tiro libre, le va a pegar, la pone en la hoja, le quedó, le quedó para Ruiz, Ruiz que juega y siga, 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 porque está habilitado, Alexi, le pegó al arco, gool, 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 go muy corta, corta ese avión y corta ese avión le pega el tiro de esquina, cerrado no lo cante saca, saca, saca saca, saca, saca saca Belice penal, penal para Huracán le va a pegar el catalán, talán, me go, me go gol gol le salió a la vera